¿Qué pasa con la causa Cuadernos? Una decisión del fiscal Stornelli. Estamos con Sergio Farella y su adelanto. Sergio. Sí, así es Guillermo, porque es un extenso escrito que acaba de presentar el fiscal federal Carlos Stornelli ante el juez federal Carlos Rívolo para que la primer gran parte y gran tramo de esta mega investigación por asociación y visita y pago de sobornos durante el kirchnerismo vinculado a la obra pública vaya a juicio oral y público. Es una extensa lista de imputados que van desde, claro, está en cabeza de esta asociación ilícita la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también varios exfuncionarios de su gobierno como Julio De Vido, José López, Claudio Uberti toda la plana de planificación federal incluida a Roberto Barata y también muchísimos empresarios que confesaron, son confesos, haber pagado sobornos y que ahora el fiscal pide que sean sometidos a juicio oral y público por asociación ilícita. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahora Bonadio le pide la misma opinión a todas las defensas y luego de este requerimiento que hagan las defensas, ahí sí el juez firma un simple decreto y la causa pasa a manos de un tribunal oral ya para fijar fecha que eventualmente será de acá a unos años, no de manera inmediata por la voluminación de este expediente. Bueno, Sergio Farera tuvo este adelanto cuaderno hasta Nelly elevó a juicio oral parte de la causa. Vamos a quedar atentos. Hasta luego.